que tal amigos de evolucionan yo soy nan una de las preguntas constantes que me hacen es que si vendo discos duros con juegos ya integrados que cuanto cuestan, que cuanto se los dejo entonces he creado este video, de hecho hoy dos personas también me han preguntado y normalmente yo les contesto que no vendo, porque no vendo pero si los puedo hacer, pero la gente piensa que esta consola es barata y esta consola no es barata si ustedes encuentran un disco duro a un precio menor a 200 o 300 pesos realmente yo recomiendo que lo compren, pero hay que saber que nuestra consola debe de tener debe de cumplir ciertos requisitos entonces los requisitos cuando nos venden un disco duro ID primero que nada el disco duro debe de estar desbloqueado porque aunque nuestra consola tenga chip físico, si el disco duro viene bloqueado la consola no va a saber que número trae el bloqueo entonces no nos va a servir el disco duro bien, si nos venden un disco duro SATA nosotros también debemos de tener un cable plano de 80 hilos un adaptador IDE a SATA y el disco duro también debe de estar desbloqueado precisamente por lo mismo que no cuenta la consola no conoce el número de bloqueo por otro lado, si lo que queremos es cambiar el disco duro y ponerle todas las piezas nuevas entonces yo voy a mostrar un ejemplo de una página realmente esta página a mi no me está pagando nada pero lo vamos a ver desde aquí bien, necesitamos primero que nada el disco duro aquí está y esto es lo que me sale al hacer yo una búsqueda de un disco duro aquí están los precios 500 pesos 700 495 545 300 pesos este no tiene envío gratis al contrario de estos otros entonces este nos saldría como en 450 aproximadamente este si trae envío gratis y vale 300 pesos de 120 gigas este vale 400 pesos es me supongo que es el más barato que vamos a encontrar y vamos a basarnos en el más barato para que nuestro cambio de disco duro nos salga lo más barato posible 400 pesos bien, el disco duro sale 400 pesos ahora vamos a ver el cable plano este cable plano se requiere para los discos duros de SATA y de preferencia debe de llegar mínimo 50 centímetros ya que he visto personas que quieren cable de 40 centímetros 45 y esos cables quedan muy 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 justos entonces realmente no se puede trabajar con ellos vamos a ver vamos a ver este cable es usado pero con el envío sale como en 200 como en 210 pesos 220 este sale como en 300 pesos por el envío pero este cable mide 60 centímetros este realmente es el que yo elegiría si yo quisiera cambiar el disco duro vamos a ver vamos a ver 69 pesos más el envío serían como 210, 220 igual este, estos son usados realmente cable plano recordemos que ya es de generación pasada ahorita ya está en el cable SATA pero entonces nos vamos a basar en un precio de 220 más o menos para para que no nos saliera tan caro de preferencia yo quisiera este pero vamos a hacerlo lo más barato ya tenemos 400 del disco duro y 220 son 620 con lo que llevamos hasta el cable plano ahora vamos al adaptador que también se requiere vamos a requerir este adaptador un adaptador de IDE a SATA ahí está 300 pesos más el envío son 400 este cable este adaptador yo lo he visto en 250 pesos por aquí aquí también está de IDE a SATA más el envío son 300 pesos aproximadamente vamos a ver si encontramos otro para no quedarnos con ese precio de 300 bueno nos quedamos con 310 son 3 3 adaptadores los que hemos visto y son 300 y tanto vamos a quedarnos con el de 310 porque trae el envío gratis es IDE a SATA entonces van 620 más 310 pesos y nos quedamos en 930 pesos de las piezas que se requieren bien aparte de de estos accesorios recordemos que también de preferencia nuestra consola debe de tener el chip físico si nuestra consola no cuenta con chip físico o el TESOP este también es un gasto que se debe de hacer para el disco duro SATA ya que los discos duros IDE ya prácticamente no existen entonces por el chip físico el puro chip ronda los 150 pesos más la instalación de la persona que te lo vaya a hacer pienso yo que probablemente te vaya a salir en unos 300 pesos o un poquito más entonces 920 pesos más 300 quedaría en 1200 pesos las partes y la consola lista para poner el disco duro ya aparte sería el trabajo de la persona de instalar el sistema instalar los juegos lo que es su tiempo pero en piezas más o menos estaría gastando como 930 pesos más el chip 1200 bien esta información la dejo esperando que le sea útil a alguien ya que muchas personas me preguntan como di inicio el video me preguntan que cuánto cuesta pensando que va a salir probablemente en 500 pesos o menos y no ya que el puro disco sobrepasa los 400 pesos bien amigos espero que les haya servido este video como información nuevamente les hago la sugerencia de que le den me gusta al video de que compartan el contenido que si no están suscritos al canal se suscriban y por ahora nos estamos viendo en otro video un saludo un saludo Gracias por ver el video.